hola bienvenidos al canal en esta ocasión pues les quiero mostrar diez perfumes que son así como tipo lanzamientos en fraiche ya tenía algún tiempecito que quería ir pero fui a una sucursal y pues la verdad es que no me supieron decir que tenían de nuevo no tenían como una lista pero bueno aquí en aguascalientes en la sucursal de villa asunción tienen la lista bien actualizada por si les interesan las chicas de aquí y tienen muchos nuevos creo que es todo lo más nuevo que hay si me equivoco corríjanme algunos pueden ser que ya tengan un poquito más de tiempo que otros pero en general son nuevos son diez y traigo uno que quise compartirles porque me encantó por ahí este tengo el original y está riquísimo la verdad es una excelente fragancia bueno es así como un vídeo rápido nada más para decirles qué fragancias son las que encontré y ya posteriormente voy a hacer un vídeo con algunas tendencias para primavera y otras y de otro tipo para poderles hablar un poquito más de los aromas y las notas pero en general ahorita nada más les quiero comentar cuáles son los que hay y bueno miren me traje esta tendencia que es la tendencia a bombshell oat si esta fragancia si nada más rápidamente les diré nada de notas pero es como dulcecita y bueno pues esta es el código fd 0901 si esta es la primera que les quería mostrar la siguiente que les voy a mostrar es la tendencia a cristal gold si esta fragancia es un dulcecito pero muy suave si y ya está la clave sf de 08 66 me gustó mucho esta quiero decirles que es una de las que más me gustó la siguiente es la tendencia a olimpia blossom si por ahí tengo el original para checarlo y compararlo código fd 08 82 me parece huele muy parecido me parece perfecto que ya fraiche esté sacando perfumes más actuales para no quedarse atrás este es el chance el fraiche si de todas formas si de alguno se me pasa les dejo abajo la clave es fd 0906 esta se me está despegando como que se les llena un poco de más huele riquísimo muy femenino y también me traje la toy 2 bubblegum aquí está ya saben que esta es así como dulcecito clave fd 08 67 de algunas las voy a hacer comparación ay huele riquísimo con el original para contarles a ver qué tal de esta de entrada les puedo decir que está riquísima la toy 2 de los que tenga les voy a hacer comparación me traje chance el tendré ya saben tendencia de chanel fd 0906 y vamos a ver qué otro me traje el scarlet poppy si este es como déjenme les digo de qué tipo es un dulce es un dulce me parece que este si no estoy segura es de joe malone la tendencia al scarlet poppy de joe malone y el código es f u 0016 sí que está y qué les puedo decir si déjenme ver si huele así como tipo unisex unisex puede ser es un aroma muy especial sí y me parece perfecto que ya estén empezando también a sacar así como tendencias de perfumes nicho no solamente de diseñador y celebridad y me traje yador infinisim a lo mejor este no es tan nuevo pero si al menos en en lo que yo había visto no lo tenían ya saben es floral tiene un toque floral algunos toques frutales pero los yador si son así como súper elegantes perfumes que vale la pena tener y este no lo conocía ni el original entonces por eso me lo quise traer y esta la clave es fd 0879 si me los traje todos de este tamaño de 12 mililitros que les digo que se me hacen muy buenos para poderlos probar en ese tamaño el siguiente es el h24 de hermes si este si la verdad que vale la pena es una fragancia ya saben lo de hermes es así como cítrico pero esta es una fragancia así suavecita no está muy fuerte es cuestión de checarla en piel es diferente los perfumes de hermes son muy peculiares y pues si me lo quise traer para probar a ver que tal por ahí había visto el perfume pero no conocía el aroma si y pues dije me lo voy a llevar para ver que tal y bueno esta es la clave f este también es unisex 0015 si entonces aquí tenemos dos por lo pronto les he mostrado dos tendencias unisex y me traje también el very good girl si y creo que también tenían déjenme les digo el lost cherry pero ese no me lo quise traer porque ahorita es como tal vez una temporada no tan apta para poderlo usar pero si que sepan que lo tienen el lost cherry tendencia al tom ford y este del very good girl también les voy a hacer comparación para ver que tal y esta es la clave fd 0081 si estos serían así como que los 10 que son algo más nuevos y déjenme les cuento que me quise traer este este perfume la verdad es que nunca me hubiera animado a comprarlo hasta que conocí el original este ya tiene tiempo este es el miami glow quiero decirles que tengo el original y recientemente lo compré en este año y me encantó es un perfume que me he puesto varias veces ahorita en primavera está riquísimo y si es un aroma a maracuyá de este si tiene una nota de maracuyá no sé que otras notas tengan no las recuerdo si las chequé pero creo que si es bastante parecido al original pero está perfecto para primavera ya les haré una pequeña reseña de cada uno hablándoles de notas y sobre todo uno con tendencias para primavera porque este está riquísimo ya les contaré yo la verdad es que soy algo especial con la nota de maracuyá pero en este perfume me gustó muchísimo en algunos otros me marea pero en este no es un perfume completamente delicioso bueno pues por este video sería todo ah de este me falta decirles la clave es el FD0313 y pues nada más son los que les quería mostrar como les digo ya más adelante les hablo más detallado y pues muchísimas gracias por estar conmigo una vez más y espero que los puedan encontrar muy pronto en sus ciudades o que ya estén por ahí cuéntanme si ya los encontraron gracias y nos vemos en el siguiente video conmigo Gracias por ver el video.